hola amigos bienvenidos al canal vamos a echar unas partidillas en el disney speedstorm vale esto es que te dan un premio por hacer login cada día nuevo regalo recompensas mira fragmentos 10 fragmentos de piloto de stitch vale vamos a hacer unos cuantos eventos especiales de eventos limitados porque el multijugador ya lo tengo completado así que básicamente vamos a hacer aquí este lo tengo completado el de arby's anniversary vamos a hacer el turbo de piloto no sé si tengo pendiente el bonus no el bonus ya lo hice el otro día que es de jesse y la de jesse así que vamos a hacer la de wally que es el que tengo con menor nivel de aquí creo además ayer volví a ver la película y también vi el otro día de romperral con motivo de que han incluido esta temporada como ya se veis es de romperral y han hecho varios cambios en el juego pero bueno como he visto ayer vi wally después de varios años que no la vi me gustó bastante como en su momento así que vamos a hacer con wally vale objetivo usar habilidades cargadas una tres habilidades usar tu manual durante cuatro segundos y de la parte de la parte de segundos así que vamos directamente a ello vale ahí nos marcan lo que estamos haciendo hay que usar ahora habilidades es la habilidad única cargada cuando la tiras sin cargar aparecen chatarra en el escenario y cada chatarra que te coja pues te da un pequeño impulso va bastante rápido el rey candy aquí esperadme a que se recargue la segunda barra de turbo ahí va son dos vueltas así que yo creo que ahora podemos intentar coger algo de ventaja pero vienen rápido esta gente bueno ya para no gastar el turbo para porque he visto que me van a disparar esos jumbas la habilidad única sabéis que es el cohete teledirigido que le da siempre al... bueno siempre lo puede evitar no pero el de aquí la habilidad otra vez es de Jumba que cuando la tiras sin cargar te da... va a tener dirigido hacia el que esté en la primera posición de carrera a ver si puedo distanciarme de la sirenita que viene a toda hostia bueno la sirenita sigue a Ariel vale aquí aquí va a estar el tema aunque de todas formas creo que no hay que ganar la carrera en verdad vale igualmente he conseguido una buena ventaja aquí y para finalizar el extintor así que me ha venido a ver perfectamente bien he conseguido todos los objetivos por lo que me van a dar bastantes monedas de mejora así como un fragmento de piloto de Wall-E así que vamos a la siguiente prueba este list guard arcade cap este ya lo hice el otro día lo estoy en el top 30 así que bueno de momento vamos a dejarlo un local verde esto también está basado en Wall-E que Eva es el robotillo otro que viene a buscar la de esta pero este pide expertos ya hice los otros objetivos que había más fáciles porque a Wall-E lo tengo en nivel en nivel 22 solamente y la carrera se recomienda que tengas 30 así que no ni lo intento y este este estaba bugueado está bugueado entonces está bien hacerlo porque te recomiendan nivel 25 entonces puedes conseguir bastante o sea lo que es la no te lo quitan de ahí como es cuando tú haces el objetivo pero no te lo quitan a no ser que lo hayan te dan la recompensa si hace el objetivo pero no lo borran de ahí entonces puedes hacerlo infinitas veces un pequeño bug que hay ahora mismo así que bueno vamos a canjear esto también así que bueno que hagáis esta prueba todo lo que pasa que no son todos los intentos por día o cada de qué horas no así que vamos a hacer los dos intentos con el rey candy para conseguir también tanto la cápsula del ganar la carrera como el de derrapar a 800 metros con rey candy no tengo nivel 25 pero puedo mejorarlo aunque antes antes de mejorarlo creo yo que bueno si voy a mejorarlo un nivel y yo voy a mejorarlo para tener cierta ventaja ahora debería de haber mejorado a Wall-E que es de los que peor nivel tengo entre todos los pilotos que tengo desbloqueado ahora después si queréis os lo enseño los pilotos que tengo menos evolucionados por así decirlo por aquí voy a tirar la bola para atrás no lo ha dado nadie el rey candy es casi más efectivo tirar la la habilidad única mejor tirar la habilidad única sin cargar porque tirar los misiles a estos teledirigidos bueno veis a mi a este te refiero a ese teledirigido a este que iba primero que creo que es Ursula ya sabéis la mala del de la sirenita, la verdad es que la sirenita creo que la vi de pequeño pero no me acuerdo bien y además creo que hay dos películas, si no estoy equivocado esta parte con el viento es una putada, no me han dejado cogerme la tubería, malditos cabrones a ver cuáles eran los objetivos, hay que ganar si o si, entramos a ver la ultima vuelta entonces vamos a intentar hacer lo mejor posible esta vuelta porque si no no estamos cerca del primero pero en cualquier momento se putean con cualquier cosa y queda prácticamente el ultimo ahora hemos estado un poco lejos del primero, no se está escapando, vamos a procurar que eso no suceda es que hay que tener cuidado también con las cerezas, las cerezas también salen en la película de romper ralph porque la vanelope es como ya sabéis es como un bug, bueno en realidad la han encerrado no voy a hacer spoiler, la han encerrado o no sino que han provocado que ya sea un bug dentro del juego mierda pues no voy a poder ganar, así que el otro intento lo voy a hacer con banelope, que la tengo con con más nivel, entonces va a ser más sencillo, aún así me sirve para subir de nivel en el pase dorado así que vamos a recoger tanto el crédito de caja de temporada como la casura de romper ralph vale, me dan dos fragmentos de rey candy y cinco de repara felix vale, pues vamos a hacerlo ahora si bien experto con banelope, hay que hacer ganar la carrera y realizar 10 turbos de derrape como a ella tengo el nivel 29 pues en teoría y aparte ha bajado el nivel de la carrera a nivel recomendado 20 entonces la diferencia es mucho mayor ¿no? con el rey candy estábamos en el nivel 26 pero el nivel recomendado es de 25 entonces había rivales que también estarían en mi mismo nivel o incluso en un nivel más que yo creo no me he fijado al final pero por ahí andaría la cosa las tarezas esas como digo dan putean mucho porque te cancelan el turbo como digo banelope en la película como es una especie de bug del juego por eso tiene ese parpadeo que es su habilidad única sobre todo si la tiras cargada hace un pequeño zig zag extraño que hace el coche un poco incontrolable pero merece la pena porque aumenta la velocidad que es su habilidad fijaros como aquí ya tengo bastante diferencia con el turbo de derrape pero tengo que hacer el turbo de derrape eso sí que es verdad ahí me ha costado hacer el turbo de derrape me ha costado que me chocase con la bola con el bolingo ese y básicamente aquí me ha venido bien la medusa voy a centrarme en hacer todos los turbos de derrape que pueda de hecho no voy a cogerme ninguna tubería ni nada para hacer todos los metros que pueda derrapando y que me den el turbo de derrape hay otro aquí otro aquí otro aquí otro ahí también te cancelan si estás derrapando la cereza también te cancela el derrape también hay una putada como digo las dichosas cerezas explosivas vale, ahí hemos tenido otro turbo de derrape aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro más no sé cuánto tendré pero eso sale aquí todavía aquí es que creo que no te lo marcan en este tipo de carreras aunque la de antes sí que no lo ha marcado pero aquí no sé yo creo que ya llevaré prácticamente 10 igualmente te voy a quedar esta segunda vuelta entera este circuito parece que no pero estos circuitos de romperracks son bastante largos la mayoría de subversiones esta zona un poco chunga pasa esto porque te puede caer un bolingo de acción en cualquier momento porque van cambiando de trayectoria pero bueno yo creo que ya lo podemos conseguir ahhh otra vez las de las putas cerezas ah ahhh ahhh Vale, yo creo que aunque no haya salido ahí, lo he hecho creo yo, anda pues en teoría no, pero ganar la carrera si, a eso me refiero, aunque no, es que en esta carrera como esta bugueada, he hecho los dos objetivos, por eso me han dado los dos gachas, pero ni siquiera te lo marca la carrera, como esta bugueado, esto todavía no lo han corregido, así que nada, me dan un robot de, o sea, el fragmento de equipo de robot de Philperson Shooter, eso es de un minijuego de Heroes Duty, en el que se mete Ralph para conseguir la medalla, que tanto anhela, pero bueno, si os fijáis, aunque hayamos conseguido estos dos objetivos, pues no siguen apareciendo, como que no lo hubiera hecho, entonces, digamos que esta bugueado y puedes conseguir más recompensas todavía, de las que si no estuviese bugueado, pues acabaría aquí el evento y ya está, una vez lo completase, claro. Vale, pues nada, eso ya, está, ya los dos intentos hechos, así que vamos a desafío diario. Aquí, como tengo, estoy pendiente por hacer el logro este de hacer carrera, ah, pero tiene que ser más de nivel 20 o 25, creo que es, pero bueno, lo voy a hacer con Hércules de todas formas, hay que hacer dos habilidades cargadas, quedar en el podio, ganar la carrera con algún piloto de la colección de Hércules, y ganar la carrera y usar habilidades únicas, vale, entonces es muy sencillo, los desafíos diarios suelen ser sencillos, así que voy a cogerme a Hércules, si no me equivoco, a ver dónde lo tengo, no, a Hércules tanto no lo tengo subido, a Hércules creo que lo tenía en el 35, sí, en el 35, así que con esto deberíamos ir bien. Ya tengo hecha la de dos habilidades cargadas, ahora ya cuál sería más? Vale, el podio, ganar y usar habilidades únicas también ya la tendríamos hecha, solamente nos cacería ganar y ganarla, o sea que básicamente ya podemos ir a toda cebolla sin importarnos ningún otro objetivo, nada más que ganar, así que vamos allá, además solamente es una sola vuelta, así que más rápido todavía, además es el circuito este de los dioses de la colección de Hércules. Y ya está, ya la tenemos completada. Carrera terminada en primera posición, buena esa. Y completamos todos los objetivos. Vale, tenemos, esperamos ahí un poco de monedas de temporada. Star Chaser, esto quedan siete días, esta creo que... Ah vale, con superestrella. Podemos intentarla porque la otra vez que lo intenté no tenía tan subida de nivel a hacia atrás, o sea que eso es complicado. Así que no sé. Bueno, como quedan... Son siete días, así que puedo intentarlo más adelante. La que sí voy a hacer es esta, esta tengo que ganar la carrera, simplemente. Y esta solamente ya que este evento caduca ya termina en dos días y 16 horas, así que voy a intentar hacerlo ya. Y lo dejo finiquitado. Es de nivel regulado, al nivel 30. Cosmex. Y con esto ya, pues, ahora podríamos echar unas cuantas carrerillas online. Sonido de bitcoin auación Enormir Ahí Mierda, he tirado demasiado tarde de la mina, pero se habrá caído por el barranco, pero bueno. Toma ese, a la mierda, cuidado con el patadona que va cabreado, vamos a tirar esto cargado, nos da un poco de velocidad esta y aparte no sé qué efecto le hacía exactamente a los que tocan la estelalidad esa, pero les putea un poco creo que era, o me recargaba a mi más turbo. o algo así, creo que era eso, que me recargaba a mi más turbo, vamos a tirar eso por ahí, se lo han comido detrás, buena esa, tengo cierta ventaja, así hay que no fiarse del patadona, porque de hecho le han adelantado creo, al patadona creo, no estoy seguro, si, la había adelantado, así que bueno, completamos este objetivo y el evento entero. Así que perfecto, nos dan ese blanco mármol de color de pieza de cara, pero ese ya creo que ya lo tengo, si, y por eso sale publicado, entonces te lo cambian por mil monedas de temporada. Bien, pues, bueno, podemos hacer este si queréis, por intentarlo más que nada, usar hacia atrás 8, vamos a intentarlo a ver, con Vanellope, a ver, va a estar muy justo el tema, porque lo tengo en el nivel 29, que no lo he recomendado todavía, pero bueno, está cerca. Y creo que a ganar la carrera, creo que sí, ¿no? O sea, a ganarla y tirar 8 habilidades atrás, creo que es, ¿no? Sí. Pues no sé yo si con Vanellope no te dan mucha habilidad hacia atrás, la verdad, ¿eh? De hecho, ahora mismo no sé yo si tiene lo de la rueda de fuego o la mina, creo que la mina no, creo que es la rueda de fuego lo que tiene. Ah, sí, la mina sí. Bueno, voy a tirar las todas, espero que me den todo minas, porque hay algunos eventos que te dan todo el rato minas, eso es, este es uno de ellos. Entonces voy a tirar todas para atrás, por lo menos 8, yo voy a 3, 3, 4 con esta, bien, le han dado unos cuantos. 6, 5, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Yo creo que ya con eso debería bastar, entonces ya vamos a intentar conseguir distanciarnos un poco más abrir un poco de hueco con los demás porque si no tira tira eso, tira eso ahí buena esa, le damos a alguien por atrás y cruzamos la línea de meta por el filillo en este circuito exactamente es muy bueno hacer eso porque te corta bastantes metros en esa última curva de izquierda en la que está la línea de meta justo en la esquina así que bueno pues lo hemos conseguido, había gente, sí, había Hans tenía el nivel 30 así que bueno todo lo demás con nivel 28 así que perfecto hemos podido hacerlo ya, hemos podido hacer el objetivo que nos faltaba en este evento, miran los fragmentos de equipo de las musas, tres de ellos, eso es importante, vale y desbloqueo ese lo que habéis visto ahí abajo, así que yo creo que con eso vamos a entrar un momentillo aquí lo de, a ver dónde está esto, por aquí, en logros, este es el logro que comentaba antes, hay que ganar 12 carreras de nivel de recomendado 25 con el culado, pero ese no me ha contado porque esa es la carrera, la que he hecho antes del evento era de nivel recomendado 20, entonces no ha contado y todo esto lo estoy en progreso y bueno, pero bueno de otra forma esto no es que sea muy interesante hacerlo porque igualmente no deberían de darte algún premio aparte de la insignia en sí que no sirve para nada, deberían de darte alguna recompensa al hacer estos logros pero bueno no importa vamos a hacer, vamos a entrar en carreras clasificatorias y a ver si podemos, bueno, subir de nivel creo que ya no puedo porque he gastado ante las monedas de mejora, claro no me deja subir a ningún piloto creo, pero bueno ahí estáis viendo el nivel y el rango de todos los pilotos que tengo, los tengo casi todos mínimo en nivel 16 menos los que me han restado, que no son todos, cuando cambia de temporada no te restan todos los pilotos tres rangos y no son solamente algunos, entonces bueno mejor así para mantener el rango en algunos pilotos, otros como por ejemplo ángel si es que es verdad que me lo han restado otra vez, pero bueno por eso está en nivel 13 en rango 13 y a ver, me he saltado alguno que tuviera para subir el nivel no, de hecho no tengo suficientes monedas de mejora ahora mismo, así que nada vamos a hacer si queréis un par de carreras en el modo clasificatorio online, con Wally no, con Bullet Yer tampoco, con Botero Pit, venga que lo tengo en el rango 13 a ver si lo puedo subir al rango 16 estos días y nada simplemente por completar un poquito más el vídeo vamos a llegar aquí, hay que ver si lo snortconomic oque Mitglía a ese segundo pueden absorberse carlos mira, me han quitado un torre para felix uy, casi me tiran venga, botero pit que te pesa el culo es que a veces pasa que los ítems estos como estés demasiado cerca del próximo rival del rival que tengas delante no le da, tiene que estar a una distancia a eso tampoco le da le da lo otro, creo esta habilidad única está bien la otra ahora mismo no me acuerdo cual era está bien para cuando vas primero porque deja muchos regalos de lefa negra ah vale, hay que tirar eso está bien para cuando tenga un rival enfrente no tira una especie de timón con lefa negra esa con tinta negra o lo que sea eso nada, pero mala carrera, mala carrera porque aquí la gente o bien tenía demasiado nivel este ni siquiera ha salido podría haber sido peor, es verdad pero bueno hemos quedado quinto al final pero bueno, como estamos en rango 13, pues vamos a sumar puntos de todas formas sí, lo que iba a decir es que tenía mucho más niveles los que han quedado arriba nivel 34 en el caso del que ha ganado y el sexto tenía también nivel 35 o sea que me sacaba 9 niveles o sea 9 niveles no 11 niveles en verdad así que bueno me dan 50 puntos subo al rango 14 ¡Gracias por ver! Vamos a ver si tenemos más suerte en esta carrera, que he hecho para allá, le hemos hecho un sándwich bueno a ese, ah, estaban invisibles, vamos a tirarla esto cargada, a ver si se come en el charco de lefa negra, eh, me van a tirar eso, ah, no, vale, es mi propia aura, pensaba que me estaban apuntando con el misil de Jumba, vamos a tirarle lefa negra por aquí, a ver si aquí se la come, ah, tenían protección, es que a Botero Pit le tengo que subir más niveles, tiene poquito nivel, por eso va un poco lento, con nivel 24, como los demás tengan niveles cercanos al 30, se van a superar casi todos, vaya hombre, me he esperado un poquito más a que se cargase la barba del turbo de arriba, pero bueno. ¡Guau! No! Estudi. 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 ¡Suscríbete! Bien, bien, segunda posición, segundo, bien, 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 bueno, pues ha estado mal, vamos a ver, uff, tenía nivel 40, nivel 29, nivel 32, nivel 39 el quinto, o sea, ha sido una muy buena carrera teniendo en cuenta los niveles de la gente, es verdad que los dos últimos tenían nivel 20 y el sexto tenía nivel 23, o sea que mi posición natural tendría que haber sido quinto, según, el nivel de cada personaje, de cada piloto, entonces, hemos quedado, hemos hecho un Alonso y hemos quedado segundo, entonces, muy buena esa. Así que, bueno, no sé si... Podemos achar una última carrera Podemos ver la última carrera Así que nada, ahora ya está empezando el directo del lobulu, así que vamos a terminar esta carrera, le daremos una like al señor el lobulu y nos vamos a ver todos en el directo. Así que ya sabéis amigos, si estáis por Youtube, recordad darle un buen like al vídeo si os ha gustado. Cuidado ahí. A ver si podemos quedar en una posición decente en esta carrera también, lo terminamos con un buen sabor de boca. Me ha dado la mierda esa del barco del príncipe Eric. Le piensan mucho el culo a Wotteropit. Cogerme eso, hasta que me han liado. Uy, ahí me ha confundido el pirateo. He tomado la curva fatal y por eso me ha adelantado a todos esos pilotos. A ver, venga, venga, podemos recuperar, podemos recuperar. Nooo. Vamos a coger eso. Vamos a recargar el turbo. Ahí nunca me lo cojo porque prefiero coger mi item, la verdad. Sexto. Yo creo que aquí estamos predefinados. Es verdad que estamos cerca todos. Estamos aquí en el pelotón donde podemos quedar terceros. Batalla por tercera posición, más o menos. Pero ya quedan pocos metros. A ver, este turbo puede ser bueno. Este turbo puede ser clave. Vamos, 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 vamos. Nooo. 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 Cuarto al final. Bueno. Bueno, seguramente la gente tenía más nivel que yo. Creo yo. Porque iban muy rápido. Estos tres príncipes Erick, además. O sea que... La verdad es que tengo que verme la sirenita porque yo el príncipe Erick la verdad es que ni lo recordaba. Pero bueno, sí. Me han quedado 37, nivel 37, nivel 33, 40, 41 el quinto, 32 el sexto, 25. O sea, tenían todos, todos los pilotos de esta carrera, menos yo. O sea, bueno, todos tenían más nivel que yo. O sea, que mi posición natural de carrera tendría que haber sido quedar octavo. Hemos quedado cuarto. Por lo tanto, hemos vuelto a hacer un Alonso. Un Fernando Alonso. Así que nada. Buena carrera, buen resultado al final. Nos ha venido muy bien ese último rayo de recarga de turbo. Así que... Bien. Bueno, nos quedamos a las puertas del rango 15. Ha sido ya por mi cuenta seguramente pues esta noche o mañana llegaré en pocas carreras al rango 16. Y nada amigos. Lo dicho. Dale un buen like al vídeo. Vamos a dejarle por... Por aquí, por YouTube. Por... Por Twitch que diga. Una raíz al... Al... Al Lovulus. Hombre, Taijoni y YouTube. ¿Qué pasa tío? Ya nos vamos. Nos vamos a ir al... Al canal de Lovulus. Que... Ha empezado su directo y... Y... Y nada tío. Muchas gracias por pasarte hombre. Ya sabes que puedes ver este vídeo entero si te apetece. Eh... Por mi canal de YouTube. Ahí... Ahí... Sale. Es Gamer Vice. Así que nada tío. Muchas gracias Taijoni. Si... Ya sabéis. Si... Os gusta... El tema. También le podéis seguir a Taijoni barra baja YouTube en Twitch. Y... 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 En su canal de YouTube también. Así que nada. Nos vamos con Lovulus amigos. Lo dicho. Un saludo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Cica. MIQAS commands. Te vamos. iten Barra Karl. Que llevo en esta tarBo playera... Y... Ya sabes sabesai vos pらい. Y... Y ya sabes... Te vamos. 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 Gracias.